Rusia venció sin problemas a Arabia Saudita. En el Luzhniki Stadium de Moscú, Rusia le ganó 5-0 a Arabia Saudita en el primer partido de la Copa del Mundo por el grupo A, que también integran Uruguay y Egipto. Primer tiempo. El primer partido de la Copa del Mundo comenzó parejo. Tanto Rusia como Arabia Saudita salieron en busca del tanto de la apertura, pero desde los primeros minutos se apreciaron las diferencias entre ambas elecciones. El elenco árabe demostró intenciones pero le faltó el toque final y además cometió errores que le terminaron costando caro. Iban 8, cuando Gassinski apareció solo dentro del área saudita para, con un cabezazo certero, poner el primer gol del Mundial y el que adelantó a Rusia. A partir de ese momento, el conjunto de Cherchesov se sintió más cómodo dentro del campo de juego, pero increíblemente Arabia dominaba la posesión del balón. Aunque sin poder ser efectivo en el área rival, al punto que los de Pichy no tuvieron un tiro franco al arco de Akinfeb. Luego de la lesión de Desagüev, en Rusia, ingresó Denis Cheryshev que le dio otro ritmo al ataque ruso. Pese a que el volante cometió algunos errores al definir las dos chances claras que tuvo, la tercera fue la vencida y la culminó con un golazo. Levantó apenas la pelota por arriba de dos defensas que siguieron de largo y sacó un latigazo de zurda que se coló en el ángulo izquierdo y estiró, de manera justa, el resultado para el elenco local. Segundo tiempo. La diferencia en el marcador y la poca fuerza ofensiva de Arabia Saudita llevó a que Rusia no se preocupara demasiado en salir a atacar en el complemento. Por eso, el equipo de Cheryshev se replegó a la espera de poder sacar un contragolpe para liquidar el encuentro y fue lo que terminó ocurriendo. Con el paso de los minutos. El elenco saudita sufrió demasiado su poco ataque y Rusia se dio cuenta que presionando un poco más podría llegar al tercer gol que podía ser clave pensando en la diferencia de goles. Smolov, el 9, ruso, no tuvo gran partido y como si eso fuera poco su suplente entró y anotó el gol que cerró el partido. De Siuba recibió un centro desde la derecha de Golovin y con un gran cabezazo puso el 3-0 que liquidó el juego pero no terminó allí. Sin fuerza para oponerse, Arabia Saudita bajó los brazos y lo pagó muy caro. El propio de Siuba le pivoteó una pelota a Cheryshev que con un zurdazo impresionante, puso la pelota en el ángulo izquierdo del arquero árabe y convirtió lo que era el 4-0. A esa altura, los sauditas sufrían más el partido de lo que lo jugaban y a Rusia le salieron todas. Golovin dispuso de un tiro libre en los descuentos y con clase puso la pelota contra el vertical izquierdo y cerrar una verdadera goleada. De esta manera, Rusia asumó una importante victoria, mientras que Arabia un cachetazo muy fuerte que lo deja último, con un saldo de goles muy negativo. Gracias por ver el video. Para seguirme, suscríbete al canal aquí.